familia ya está disponible la actualización 7.8 del juego y con ella se vinieron unas cuantas filtraciones nuevas hola que estás aquí con otro vídeo de yugioh duel links vamos a empezar con lo de siempre en esas actualizaciones vienen varias nuevas habilidades principalmente para el nuevo personaje que va a ser desbloqueable a finales del mes en este caso es el abuelo moto no las vamos a ver como siempre porque no estamos seguros cómo vayan a hacer o sea muchas de estas son escritas por los mismos filtradores no es que el juego les diga exactamente qué hace entonces pueden cambiar pero les voy a mostrar unas cuantas que nos indican qué es lo que nos puede traer este nuevo personaje ya sea de recompensas por su edad de nivel o en la nueva caja empecemos con las habilidades de exodia para los que estaban pensando si van a meter las partes de exodia como su edad de nivel para nada más tener una sola copia pues con estas dos habilidades que podemos ver aquí ambas te agregan las partes de exodia ya sea al cementerio para que tu exodia encarnado tenga un poco de ataque y pueda recuperarlas del cementerio o muy parecido a las cartas del abuelo que te va agregando las partes de exodia pero te las va agregando por turno de esa manera no te estorban al principio y que también es un estilo robar sentido de exodia entonces parece ser que no nos van a dar las partes de exodia pero ojo todavía no sabemos y pues no pero muy probablemente no las de y luego también otra pregunta que muchos han estado haciendo es si va a tener soporte para blue ice pues bueno tiene una habilidad que le aumenta el ataque a los blue ice por lo tanto pues la teoría de que vaya a traer un poco de soporte ya sea para monstruos normales ya sea para blue ice pues parece ser que si va a ser así pero bueno habrá que esperar a ver qué onda y también existen otras habilidades que no son para este personaje pero que se impiere que son para eventos no son para nosotros entonces no los vamos a ver tampoco pero de eso nos pasamos a algo un poco más interesante nuevos ideas de personaje en este caso son personajes de sex al que tenemos a río tenemos a tron faker y sexual pero todos estos son más que nada para eventos bueno hasta el momento han salido en eventos pues entonces por eso están sus ideas ya ya estaban desde antes y se exhala es debido a la habilidad luego tenemos a anacabum lo tenemos a girar ya lo tenemos y ahora sí se vienen los nuevos personajes alito vector misael y dorube básicamente ya se agregaron a todos los variants que hacían falta digo sí que hacen falta otros dos pero no sabemos cómo le van a hacer para ello entonces me imagino que el siguiente personaje efectivamente va a ser uno de los variants digo de sexual pues y pareciera que el siguiente va a ser alito alito es el que usa los boxeadores indómitos a ver si sacan el nuevo soporte que acaba de salir en el tsg y antes de continuar con los siguientes ides de personaje les recuerdo que si les gusta ese tipo de vídeos filtraciones noticias todo eso consideren ese botón de suscripción apoyan muchísimo al canal nada más con eso y alrededor de un 40% de las personas que ven mis vídeos no están suscritas así que nada más con eso harían crecer al canal y al mismo tiempo no se pierden de ningún vídeo pero nada más eso también hay nuevos personajes para arc 5 los primeritos son los que ya conocíamos desde antes los iniciales nos bajamos hasta el 510 es yugo que es el último que ha salido y luego tenemos a yuri es el último de los yuyas de otra dimensión pues ese no sabemos si va a ser el siguiente en salir o si primero van a sacar a otro personaje antes de pero no habita en el orden y está yuri primero antes que cualquier otro personaje vale y luego tenemos a serena que también es otra que esperábamos de hecho que esperábamos antes que cualquier otro de estos personajes luego tenemos a ring y ruri que son las otras versiones de yuzu una de éstas ya ha aparecido pero como un npc no me considera ring si es más que rin entonces no necesariamente significa que vayan a salir igual que serena igual que yuri pero por lo menos ya tienen sus y des reservados ya están por ahí ya sea que lo usen para eventos o desbloqueables en un futuro pero ya está preparado con am vale y nos pasamos a otras cositas un poco más genéricas que no sabemos qué onda códigos del juego básicamente el primero es de paz pack no sabemos a qué se refiere pero supondré yo que es duel paz pack sabemos que existe el duel paz pero no tiene ningún pack entonces tal vez ahora el duel paz cambie para que si no estén regalando packs para que estén regalando cartas y va aún podría ser cartas muy malas no tendría mucho mucho caso invertir al duel paz pero bueno ya por lo menos mejorarían un poquito el duel paz digo si es que esta teoría es correcta vale y luego tenemos la serialización que cambia de imagen y también en la descripción del texto se cambia pues me imagino que por cada temporada se reinicia el duel paz y ya con eso te dan nuevos sobres pero bueno como dije todavía no sabemos qué onda no sabemos y si es parte de duel paz o qué es luego tenemos el duel pues action acciones para los duel pues que según yo ya hemos tenido eventos de duel pues si no me recuerdo es el evento de la pirámide en donde yo iba bajando escaleras pero corríjame si me equivoco y que desde hace tiempo ya no ha aparecido si no me recuerdo entonces tal vez esta es la mejora de ese mini evento y tal vez ya tengamos acciones para hacer ahí pero bueno también algo que mencionar es que al final de duel pues action dice guión bajo pgm que supondré yo que es background music entonces es posible que lo único que hagas es cambiar la música del background para este evento pero se me hará raro porque es no no es un evento tal cual entonces no tiene mucho sentido cambiarle la música pero bueno igual así como esto también hay varios códigos que hacen referencia al cambio de la música entonces si es posible que sea únicamente para ese lado y por último tenemos un nuevo contador casi siempre más o menos en estas fechas agregan nuevos contadores o nuevas formas de victoria por ejemplo el año pasado o hace dos años no me acuerdo fue el sumo drive la victoria del sumo pero bueno igual y luego les hago el videíto en este caso el contador es yo mei no tengo la menor idea de que sea lo puse en el google translate y parecer que significa resonancia entonces inferí que era de resonadores vi las cartas que hacían falta de resonadores a ver si alguna tenía efecto de contadores pero parecer que ninguna tiene así que ni idea para qué sea esto si alguien tiene alguna idea de para qué es llegan a los comentarios si alguien sabe qué significa que yo mei no lo comento listo esas son todas las filtraciones que tenemos por el momento o siempre son muy pocas pero ya nos dan una idea de lo que podemos esperar muy pronto especialmente con el nuevo personaje y bueno lo estaré leyendo en los comentarios pueden parte de a todo muchísimas gracias por haber visto este vídeo con el like si les gustó nos vemos en la próxima bye bye y